Música 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 Yo ya lo puedo, tan pequeña, tan grande Yo ya lo puedo, ¿eh? Yo ya lo puedo, tan pequeña, tan pequeña Yo ya lo puedo, tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña Yo ya lo puedo, tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña Yo ya lo puedo, tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña Yo ya lo puedo, tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña Cierra la banda y empiezas a invitar Una hora ochona, nadie te puede bailar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No serás, pero pareces de lo que traigo en mi vida No te quiero ver con otros lindones de canelera Háblate así conmigo que tu mamá me pidiera Si hay alguno que haya sabido, hace falta de amor Bate más odio a la soledad de canelera Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!